Sí, quedaste bien. Es que, no, ¿sabes qué? Estaba pensando, no sé, mientras hablaba, estaba volto a cuidado. Sí, sí. Pero estaba mirándote y decía, dime, y la cabeza, o sea, me estaba hablando algo. Sí, dime, dime. Y decía, que tú tienes un alma tan bonita, o sea, como que eres una, no sé, me empezó a... Dime, dime, suena súper bonito. Sí, decía, decía algo así como, estaba hablando con una amiga, como si estuviera contándole a alguien, diciéndole, estoy hablando con una amiga que quiero tanto, es que es alguien especial, es, tiene un ángel, es un alma, es una persona tan bonita, o sea, empecé como a mirarte como, no sé, me pasó algo muy raro. Sí. Eso parece ser un mensaje que me quiere dar el Espíritu Santo a través tuyo, tú lo escuchas muy bien, que me vea a mí misma como realmente soy. Y tú eres lo que yo soy también, tú te estás viendo en mí, uno ve su reflejo, ¿sabes? Entonces me veías como de diferente a como, sí, como que empezaste a verme diferente. Sí, sí, como, es que tú a mí me das una parte, o sea, no sé, no sé, es algo que yo no puedo describir. Es una paz, es una tranquilidad, es como que a través de ti yo siento que realmente no estoy en este mundo, que estoy en otro lado. Uy, no, eso está precioso, voy a, voy a editar ese pedacito. Estaba, muchas gracias. Ese es mi trabajo, así es. Pero primero es un trabajo interior que todos podemos hacer. Si yo no sintiera eso, paz, tranquilidad, y sentirme que no estoy acá, sino en el cielo, entonces no se transmite, se extiende a la otra mente con la que entro en contacto, que en realidad soy yo mismo, siempre somos uno. Y es solo practicar todo lo que podemos hacer.